Junucmá se convirtió en el primer municipio en realizar una Expo Emprendedores la noche del sábado en el Parque San Francisco de Asís. 85 expositores se dieron cita para ofrecer sus productos desde ropa hasta artesanías talladas en madera o piedra, según comentó Alberto Padrón Romero, alcalde de Junucmá. Lo que llama mucho la atención es que son microempresas, pero familiares. El papá, la mamá, los hijos que están iniciando, desde zapaterías, carpinterías, artesanos, los que están trabajando directamente la piedra, la concha y todo lo demás. Realmente creo que hoy vamos a dar una muestra realmente de todo lo que estamos produciendo. La muestra de productos estará abierta al público hasta este domingo 9 de diciembre. El Edil Junucmense informó que a partir del 2019 el ayuntamiento estará entregando microcréditos a los empresarios del municipio. Hoy el ayuntamiento va a generar un recurso, una caja chica, donde esa caja chica va a servir para aportarle en cada determinado tiempo estos microcréditos a toda la gente que realmente lo requiere. De 5 a 30 mil pesos vamos a estar dando. Padrón Romero señaló que los emprendedores necesitan apoyo para hacer crecer sus negocios que son completamente familiares y con ello lograr que tengan una mejor calidad de vida. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivision.